No somos cosas, somos tus hijos. El 12 de marzo yo te traje aquí un payasito, un pastel, tus regalos y una botarga. A raíz de eso, todos los empleados que trabajan aquí hicieron un operativo para que tú ni siquiera pudieras saludar a ese payasito aquí en Vía Pública. Tu mamá, Elizabeth Hernández, tu tío, Andrés Hernández y Aristóteles, prácticamente no quieren que yo esté ahí para ti, hija. Hoy, que es 26 de marzo, no te trajeron. Y no te trajeron por una razón, porque ellos están intentando justificar cosas que son mentiras. Por esa razón también grabo este video, para que las autoridades vean la actuación de esa señora, que busca prácticamente que yo no forme parte de la vida de mi propia hija, violentando sus derechos, violentándola a ella, porque ella es mujer. Imagínense, ahora que está de moda proteger a las mujeres, ¿quién protege a Bárbara, mi hija? Absolutamente nadie, ni el juez, ni el centro de convivencia. Por eso hago este video, para que se haga, ayúdenme a hacerlo viral, amigas y amigos. Porque no puede ser posible que no solamente eso me pase a mí, sino a muchos padres que no tenemos la custodia y simplemente usan a nuestros hijos como cosas. Y los hijos no son cosas. Mamás, papás, que utilizan a los niños de esa manera, el daño se lo hacen a los niños. Porque no permiten que los padres o las madres que no tenemos la custodia formemos parte de su vida. Desgraciadamente, así está el sistema, pero quiero decir una cosa muy importante. Realmente, nosotros tenemos derechos y estoy ejerciendo mi derecho a la libre manifestación y a la libre expresión de ideas, de manera respetuosa y pacífica. Esto es un atropello contra la niñez y debemos de alzar la voz. Mi nombre es Agustín Ramírez.